Un gran amor pero reinao Una vez yo dije mi felicidad es completa Le tiro lo dicho esas palabras que me hicierras Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo solo contaba con el amor de una rosa Yo sin la quería y sin reservas yo la amé Pero me olvido y me pregunto por qué ¡Vámonos! Ella me decía yo te quiero tú lo sabes Si hoy te dejo es por culpa de mis padres Ella para mi fue lo que siempre pedí a Dios Yo para ella quizás fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Pues a ti se para lo que odio con el amor Oye mami Y si tú ibas a dejarme Dime por qué Me hiciste amarte Y yo te quiero Yo te adoro Y tú me vas Me dejas solo Aunque no te agrade Quiero que me escuches Hoy me va a cantarle A todo el que sufre Al que se arrepiente Pues ya ven ha sido Dice que la vida No tiene sentido Quiero que tú sepas Yo a ti te entiendo Yo sé cómo se siente El que está sufriendo Sin embargo nunca Ni en la esperanza Que después de la tormenta Pues suene la calma Entonces reirá El mambo con sentimiento De Giovanni Polongo Para ti mi amor Así es el amor A veces muy triste Tanto que te quises Tú no me quisiste Pero como el árbol Así soy contigo Que perfume el hacha Aunque no haya herido Hoy estoy sufriendo Moriendo martirio Y a pesar de todo Siendo un gran alivio Pues el que sufre Tiene un gran consuelo Pues ello será Lo reino del cielo Como dijo Jesús Y así será Tarde o temprano Ya lo verá Sentimiento para algo ¡Gracias! 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 Si el amor así, así Si el amor así, así La vida es así Es la vida así de ironica Y la oserá ¡Uy bien! Y la oserá ¡Uy bien! Y la oserá ¡Uy bien! Y recuerda, no se cura Yo estoy seguro, amigo mío, que uno se cura O si no preguntan a Julio el tambor, que uno se cura Tanta amargura, sabrosura, rica chula, que lleno Tanta amargura, sabrosura, rica chula, que uno se cura Sabor Hace tiempo que no puedo dejar de los pasos de ti No lo vayo cuando...